¿Ayer te iba aquí con quién? Con mi señora. ¿Es su señora? ¿Y ella por qué no le ayudan en los afichas de aquí? No, no, ella tiene que ver. Ah, ella no, no está bien. Yo le voy a borrar el castellito, así de decirle, para que tenga la mamá. Yo siempre le hago todo a ella. Le lavo, le cocino, le pongo los paños, todo, todo lo hago yo. Sí. Y cuénteme, ¿qué tiene su esposa? Ella se le borra el castellito. Sí, ¿tiene problemas, señor? Sí, exacto. ¿Y tú con quién vives aquí? Yo estoy con ella solamente, nena. Sí, y tus hijos y los hijos. No, ya mi hija está viviendo con las cuatro, pero yo no voy a morir esto porque ella también está más abajo. Y dice que ahí se me trae mi copia y se me muestra. Y yo no lo ataco mucho porque tú sabes que nada. Tomar tu hija también está abajo. O sea, que a ti te toca. Mira, ahora lo estamos encontrando aquí. Sí, sí, sí. ¿Tienes que eso? Vale, también le tengo que dar la comida, que ya lo tengo. Mira, ahí no conmigo todavía. ¿Tienes que te toca duro, ah? Sí, sí. Ah, bueno, entonces ven acá. Yainer, vamos a hacer una cosa. Échase la barrida ahí para que él... Mientras él le da la comidita a la... Claro, vaya, vaya agarrándolo usted de ahí. Claro, dale, imagínese, echa la... Echa la barrida ahí. No, un maestro, si usted... Usted es una eminencia de... ¿Usted recibe ayuda del gobierno? No, mi padre. Nada. ¿Alguna vez ha recibido la ayuda de algún alcalde, de algún presidente? Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada más que eso no entienda la ronda de acá. Así es. Y con eso tiene que sobrevivir. Sí, 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 sí. Y las mujeres que me daban con la calle, la señora, con la clínica, vacilándole de los alcalde. Tú eras uno de los mejores bailarines aquí de Colombia, ¿sí? El negro es rayo, mi gente. Las condiciones en que está, porque una persona como usted, es para que esté bacano. Sí, ¿me entiende? Sí, sí. ¿Cuántos años de vida artística lleva? Tengo 58 años y está siendo reina de la riqueza. De que, mira, vive aquí con esta señora. Mira, Jainer, ¿cómo vende tú eso? Está bien, está bien. Pensé que por ser un artista reconocido en el Atlántico y en Colombia, está en una mejor condición. Bueno, mira, y aparte de eso, tiene a su señora enferma. A él mismo le toca barrer, le toca cocinar. Ponerle el paño, hacerle todo lo que va a hacer en la comida, lavarle toda la ropa. Mira el ropero que se lavó, J, ¿ves? Ropero que se lavó, todo eso lo hace él. Yo solo sí. Entonces, usted tiene el X. Sí. ¿Cómo es el número del X? 300, 507, 50, señor. ¿300? 300, 507, 50, señor. Mi gente, vamos a apoyarlo entre todos un granito de arena. Y que los mil, que los dos mil, que los tres mil, que los cincuenta, que los cien barras. Para que el man, levante su techo. Ey, ven acá, déjate un pasecino, todavía puede bailar. A ver, mamita, esta caída de la tarima que me dio, imagínate. Sí, la primera columna. Sí. Ahora vamos a reír a mi gente, nada más. ¿Qué tal tu piel, moño? Hablando del rey de Roma y del Sazoma. Claro, yo. Yo sabía que... Mira, ven, mira a quién le vinieron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz. Feliz. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¡Feliz! Feliz. 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 Tú no recibiste, sino chito, esto, gasecita y eso. Este, ese detalle yo quiero que usted lo abra de corazón. Y, 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 mírelo a mi hermano. Siempre. Un suéter. Un suéter. Un suéter. Un suéter. Un suéter. Uy, cojón ojo. Bravo, bravo, mi... Ábralo, 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 mi hermano, ábralo. ¡Uy, cojón! Joda, lindo. El que yo no necesitaba, para que no tenía suerte el micro. Bueno, mi hermano, bendición. Que se lo mira. ¡Abró, abró, 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 abró! ¡Abró, abró! ¡Abró, abró! ¡No, oiga! No joda y los zapatitos. Eso. Esa garna pega con colonia, papi. ¿Este es lo que quita con colonia? Hay que estar en colonia, ¿sí o no? No, 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 no. Oiga, porque no huele a nada, güey. No huele a nada. ¿No huele a nada? ¿Y usted que me dice así? No, pero ese no, no es que ese es nuevo. Huele a guardado. Este me lo puse para medir, pero como me quedaba. No, pero ya quédate con la fila, porque ahora nos vamos... Ahora nos vamos a tomar una foto, todo. Y sale con un soter nuevo. ¿Pero ahora qué? Me dice el colonia, ¿qué huele a un f***? Echete otro poquito, échate otro poquito entonces, porque yo digo que tú no sientes... Es que me tú, porque yo no siento nada. ¿Ah? Yo le he hecho... No, yo le he hecho aquí, vamos a hechar. Vamos a hechar, vamos a hechar. Yo le he hecho aquí para que el man... Ya, ya. Voy yo, esta es una colonia traída de dónde, Nico. Esa es australiana. ¿Australiana? Claro. O sea, ese es de Holbitius. O sea, que es que marca canario. Sí, marca canario. Australiano. No, joda, voy yo, mira para que... No, 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 es para que huela bien, porque te vamos a tomar una foto ahora, güey. ¿Estamos tomando una foto? Ah, porque que a él le gusta a él, a él le gusta la ropa así, de ese ropa. La ropa de... Nah, ya. Creo que se ha hecho este robo, este es azul, no. Ya, ya. No, pero para hoy, para la ocasión, para la ocasión hoy... Yo estaba, yo estaba, esta, el ocio, yo estaba, 200 dólares y nosotros así los quemamos como... Si tuviera... No, pero si no te echaste en los ojos. Oye, no me he quedado, pero yo... Es que sale con un de las puertas, a medida, a medida que... Ay, ven acá, pero suerte se está poniendo como raro, güey. esta bomba es que viene acá pero eso no estaba así pero esto que es pero como va a dañar tu suéter así no te dañaron nada no te dañaron nada no te dañaron nada no te dañaron nada es lo pero eso fue la colonia no te marca esa colonia no te marca esa colonia me dañaron el suéter porque se dañó el suéter yo te traje un suéter mira ese suéter lo traje en altura calle para que sepas y voy a una broma una broma Gracias por ver el video.